¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda. Y en esta ocasión les voy a enseñar a clasificar a los polígonos como cóncavos o como convexos. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Cuando le preguntamos a alguien que cómo puede clasificar a los polígonos, es muy común que diga que los puede clasificar como regulares o como irregulares. Y esta información es fácil de entender, pues los polígonos regulares van a ser aquellos que tengan todos sus lados, pero también sus ángulos iguales. Por ejemplo, por otra parte, estos que están aquí serían polígonos irregulares, pues sus lados y sus ángulos no son iguales. Pero existe otra forma de clasificar a los polígonos, en este caso como polígonos cóncavos o polígonos convexos. Un polígono cóncavo es el que tiene, al menos, uno de sus ángulos internos mayor que 180 grados. Y un polígono convexo es en el que, si tú trazas diagonales, vas a observar que todas quedan dentro del polígono. Para que te quede más claro, vamos a hacer algunos ejemplos. Tenemos aquí algunos polígonos. Vamos a clasificar y vamos a observar cuáles son cóncavos y cuáles son convexos. Como les decía, los polígonos cóncavos van a ser aquellos que tienen, al menos, un ángulo interno mayor que 180 grados. Y recordemos, algo como lo que tengo aquí sería un ángulo aproximadamente de 30 grados. Este sería un ángulo de 90 grados, pero este sería un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, aquellos ángulos que sean mayores que 180 grados deberían tener aproximadamente esta forma, ¿cierto? Ahora, lo único que tenemos que hacer es observar en cuáles de estos polígonos tenemos un ángulo interno que sea mayor que 180 grados. Por ejemplo, si yo tomo este ángulo, se fijan que no es mayor que 180 grados, ya que no pasa hacia el otro lado, es decir, no está como abierto al revés. Por ejemplo, tampoco este que está aquí, ni este, ni este, ni este, ni este. Ninguno de estos ángulos va a ser mayor que 180 grados. Por lo tanto, este que está aquí, no será cóncavo. Pero a ver, si observamos este polígono, sí podemos observar que tenemos un ángulo interno mayor que 180 grados, que sería este que está aquí. Como este tiene un ángulo, al menos, interior mayor que 180 grados, entonces decimos que este es un polígono cóncavo. Entonces, vamos a ponerle aquí, cóncavo. Ahora, ¿cuál más? Observamos que este tampoco tiene ningún ángulo interno mayor que 180 grados. Este tampoco. Y observamos que este sí. Este sí tiene este ángulo que es mayor que 180 grados. Por lo tanto, este que está aquí también sería un polígono cóncavo. Y dijimos que un polígono convexo es aquel que, al trazar sus diagonales, todas quedan por dentro del polígono. Por ejemplo, este que está aquí ya vimos que no era cóncavo, entonces necesariamente tiene que ser convexo. Entonces, vamos a trazar sus diagonales. Por ejemplo, voy a trazar aquí una diagonal. Las diagonales van a ser segmentos de recta que van a ir de vértice a vértice, o sea, de esquinita a esquinita. Entonces, aquí está una, por aquí puedo trazar otra, por aquí puedo trazar otra, entonces ya llevo tres. También de aquí podría trazar ahora, de aquí para acá puedo trazar otra, por acá puedo trazar otra. Bien, pues bueno, voy a seguir trazando todas las diagonales, ¿ok? Y observen, ya tengo todas las diagonales de este polígono y todas quedaron por dentro. Por lo tanto, este polígono será convexo. ¿Ok? Entonces ya tenemos que este es convexo y que estos dos se harán cóncavos. Ahora, ya no lo voy a hacer con la regla, pero también si yo trazo aquí las diagonales, aquí habría una, aquí ya no se puede, aquí habría otra, nada más tiene dos diagonales, ¿cierto? Este también entonces, como sus diagonales quedaron por dentro, entonces también es convexo. Y finalmente, este que está acá, también nada más puedo trazar esta diagonal y esta diagonal, por lo tanto también este es convexo. Entonces ya tenemos que estos tres polígonos son convexos y que estos dos son cóncavos. Quiero que noten que si nosotros trazamos las diagonales en un polígono que sea cóncavo, por ejemplo en este, más de alguna va a pasar por fuera. Fíjense bien, por ejemplo, esta que está aquí, sí pasaría por dentro, ¿cierto? Esta que está aquí, ya pasó por fuera. Vean, si uno, estos dos vértices ya pasa por fuera. Quizá no sea como tan obvio ahí, pero este, por ejemplo, sí es muy obvio. Vean que este ya pasa por fuera. Entonces, tú puedes seguir dos cosas. Cosa número uno que puedes seguir. Si tú ves que dentro del polígono tienes ángulos que sean mayores que 180 grados, entonces de inmediato dices que es cóncavo. Si no, entonces dices que es convexo. O también puedes hacer la prueba de las diagonales. Si tú trazas las diagonales, todas las diagonales, ¿ok? y te fijas que todas estén por dentro del polígono, entonces sabrás que es convexo. Pero si pasa alguna por fuera o más de alguna por fuera, entonces sabrás que es cóncavo. Bien, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todos sus compañeros y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Chao.